Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Santo, Santo, Santo Espíritu Santo Y adoramos, oh Dios Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Gracias, oh Trinidad Santa Y adoramos, oh Trinidad Santa Jesús, mi salvador Jesús, mi salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Ven Espíritu Santo Su Espíritu Santo Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros El es quien nos alienta y sacrifica Se siente su espíritu de amor Eres Eves de Santo Santo, Santo, Santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Como no cantarte, oh María Como no acordarte Cada día Si eres tú mi madre tan querida Y eres tú mi vida de alegría Como no amarte, oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Me llenas de amor Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Campesina hermosa y artesana Llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Y eres la rosa más bella Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones Cada día Ruega por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Es fácil Y es fácil Si tú Me llevas Me llevas De tu mano En este momento En este momento Sostenme Sostenme Con tus manos Dame el abrazo Que necesito Mira mis ojos Jesús Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil Y es fácil Si tú Me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil Y es fácil Si tú Me llevas De tu mano Mucho más fácil Si tú Me llevas De tu mano Y lo que es Es fácil Bautismo, bautízame Señor con tu Espíritu Santo. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Vile a Jesús, úngeme con tu Espíritu. Úngeme Señor 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 con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame Señor con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Transformame Señor con tu Espíritu. 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 Espíritu de Dios ven a mí Ven Espíritu de Dios Llena mi ser, toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Ven Espíritu de Dios Llena mi ser, toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Espíritu de Dios ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios Sáname Sáname Espíritu de Dios Sáname Llena mi necesidad Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor De amor Y de paz Y de paz Sáname Espíritu de Dios Llénalo de Dios Llénalo de amor Espíritu de Dios Llénalo de amor Espíritu de Dios Llénalo de amor Llénalo de amor Llénalo de amor Y de paz Ahora dile Espíritu de Dios Ámame, Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ámame, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida, ven, Espíritu de Dios, ven a morar. Maranatha. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Fluye. Fluye. Fluye, Espíritu. Fluye. Fluye. Aquí en mí. Aquí en mí. Fluye, Espíritu. Fluye. Fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida. Para que la uses. Fluye, Espíritu. Fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es como un sopro. Es como un viento. Es como un suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida. Para que la uses. Sopla, Espíritu, sopla. Unge. Unge, Espíritu Santo. Unge. Espíritu, úngeme. Díselo. Ungeme, Espíritu, unge. 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 Espíritu, sáname, sana Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida para que la uses, sana Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye, fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses, fluye, Espíritu, fluye, sopla, Espíritu, sopla. Unje, Espíritu, unje, sana Espíritu, sáname. Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida, pongo mi vida en tus manos, pongo mi vida en tus manos, y mi fe. Poco a poco llegas, a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado, cantaré. En el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. En el Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Música 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 llena mi vida llena mi alma llena mi ser llename, llename por tu presencia llename, llename por tu poder llename, llename por tu bondad llename, llename por tu presencia llename, llename por tu poder llename, llename por tu bondad llename, llename por tu presencia llename, llename por tu poder llename, llename por tu bondad llename, llename llename, llename por tu presencia llename, llename por tu poder llename, llename por tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios llename, llename 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 Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia, viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia, fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti. Presencia fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende Más de tu presencia 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 En marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor, Señor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí milagrade. Fluye en mí, fluye en mí sosial mazini ser. Fluye en mí spirale en mí divino ser. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi tonal carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser Con tu poder 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fluye en mí, 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 divino ser con tu poder. Fluye en mí. Fluye en mí, 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 divino ser con tu poder. Con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. fluye en mí, fluye en mí. que tu fuego, que tu fuego. fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. fluye en mí, 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 fluye en mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, 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 mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Dame tu mano, toma mi mano, Dame tu mano, dame un abrazo. Jesús, dame tu mano, Toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, guíame, tu tienes la dirección, Tómame, te entrego todo el control, Y a donde voy. Y es fácil si tu me llevas de tu mano. Guíame, tu tienes la dirección, Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tu me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, Dame el abrazo que necesito, Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, Hazla de nuevo, Tú, mi alfarero. Tú, mi alfarero. Jesús, toma mi vida, Guíame, tu tienes la dirección, Guíame, tu tienes la dirección, Guíame, tu tienes la dirección, Tú, mi alfarero. Tomame, te entrego todo el control, Y a donde voy. Y a donde voy. Y es fácil si tu me llevas, de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Bautízame Señor con tu Espíritu Santo. Bautízame Señor con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Bautízame Señor con tu Espíritu. 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 Bautízame Señor. Bautízame Señor con tu Espíritu. 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 todo tu cuerpo, si es que tienes algún mal físico, sáname Señor. Sáname Señor con tu espíritu, díselo. Sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu espíritu, sáname Señor con 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 tu espíritu, Música Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi ser, toma mi vida Ven, Espíritu de amor, ven a morar, maranata Ven, Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, maranata Espíritu, Espíritu Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad. Recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, húngeme. Espíritu de Dios, húngeme. Llena mi necesidad. Recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame. Díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame. Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad. Recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame. Espíritu de Dios, llena mi ser. Llena mi vida. Venga mi ser, llena mi vida. ¡Gracias! 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 Para inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado, cantaré. El Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. El Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. ¡Gracias! El Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, haz lo que quieras hacer. Fluye, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, dile fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Aquí en mí. Fluye, aquí en mí. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decirle ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, unge, Espíritu Santo. Unge, Espíritu, ungeme. Díselo. Ungeme, Espíritu, ungeme. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Unge, Espíritu, ungeme. Una vez más dile, junto con nosotros. Sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida. Si le pides que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Espíritu, unge. Sana, Espíritu, sáname. Unge, Espíritu, sáname. Unge, Espíritu, sáname. Unge, Espíritu, sáname. Sediento de ti. Un desierto he cruzado. Sin fuerzas he quedado. Vuelvo a ti. Luché como un soldado. Y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado. Mi armadura he desgastado. Vuelvo a ti. Cansado del camino. Cansado del camino. Sediento de ti. Un desierto he cruzado. Sin fuerzas me he quedado. Vuelvo a ti. Subérgeme. Luché como un soldado. Y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado. Mi armadura he desgastado. Vuelvo a ti. Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme, Señor, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he descansado Vuelvo a ti Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme, Señor, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme, en el río de tu espíritu Súmergeme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme, en el río de tu espíritu Súmergeme, en el río de tu espíritu Lléname lo que es, Señor Lléname de pryces ¡Gracias! 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 Más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. 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 Tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende espíritu. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Que me ilumine, gracia y amor 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 Que me ilumine Gracia y amor Ni poquita y amor ¡Suscríbete al canal! 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 No importa lo que sea, tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así en marcha iré cantando por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesitan tus palabras Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi maldad Te doy mi dolor Te doy mi dolor Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi pasado Te doy mi dolor Te doy mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi dolor Te doy mi corazón Te doy mi corazón Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Quédate. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Quédate. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Quédate. Oh, gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer, a lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe, una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región, había hecho todo lo que humanamente podía, y nada la había sanado, pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia. Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe, y declarar como ella, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo llegar a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo llegar a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría. Señor Jesús, si tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Porque creo en ti hay una unción fuerte en este lugar, y quien pida con fe hoy recibirá. Hoy recibirá. Hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer, porque su palabra lo dice. que al que pida se le dará, el que busque encontrará, el que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy, hoy puede ser el último día de su enfermedad, pero hay que creer que él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento, levántame, dígale con fe. Levántame, Señor Jesús, solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, ¡Oh, levántame! ¡Oh, levántame! Señor Jesús, solo tú tienes poder para hacerlo. ¡Levántame! Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor, Jesús, yo confío en ti, y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy, hagamos la prueba y veamos que bueno es el Señor. Yo confiaré, dígame. Yo confiaré, Señor Jesús, solo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré, y yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús, pues solo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. solo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré, y yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Yo confiaré, yo confiaré, y yo confiaré,